Música Pues sean bienvenidos Bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 122 Aprender a orar orando con los grandes maestros y testigos de la misericordia Hoy, don Francisco nos hablaba de la oración en un santo muy de casa, muy de nuestros tiempos Seguro que todos hemos conocido su canonización Se trata de José María Escrivá de Balaguer Nació en Barbastro, en Huesca, el 9 de enero de 1902 Hijo de José y Dolores, cinco hermanos Carmen, Santiago y otros tres hermanas menores que él Que murieron cuando eran niñas El matrimonio Escrivá dio a sus hijos una sólida educación cristiana En 1915, quebró el negocio del padre de José María, un comerciante de tejidos Y la familia hubo de trasladarse a Logronio, donde el padre encontró trabajo como dependiente en una tienda En esa ciudad, José María intuye que Dios desea algo de él Aunque no sabe exactamente qué es Piensa que podrá descubrirlo más fácilmente si se hace sacerdote y comienza a prepararse en el seminario de Logronio Más tarde, desde 1920, en el de Zaragoza Siguiendo un consejo de su padre, estudia también la carrera civil de Derecho en la Universidad de Zaragoza como alumno libre Don José María Escrivá muere en 1924 y José María asume la función de cabeza de familia Su madre y sus hermanos se trasladan a Zaragoza Recibe la ordenación sacerotal un 28 de marzo de 1925 Y comienza a ejercer su ministerio en Perdiguera, una parroquia rural Y luego en Zaragoza, en la iglesia de San Pedro Nolasco En 1927 se traslada a Madrid con permiso de su obispo para obtener el doctorado en Derecho En Madrid, el 2 de octubre de 1928 ve que Dios quiere que abra a todo tipo de personas Un camino de santificación en la vida ordinaria y en el trabajo Ese día comienza, entre comillas, la obra de Dios Que traducida al latín será para siempre el Opus Dei Sin abandonar el ministerio pastoral que tiene encomendado en el patronato de enfermos Allí entra diariamente en contacto con la enfermedad, con la pobreza en los hospitales En las barriadas populares de Madrid Y desde 1931 será capellán del patronato de Santa Isabel Del que en 1934 será nombrado rector Al estallar la guerra civil en el 36, José María Escribá se encuentra en Madrid La represión religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares Ejerce su ministerio sacerdotal clandestinamente hasta que logra salir de Madrid Y después de una azarosa travesía por los Pirineos hasta el sur de Francia Se instala provisionalmente en Burgos Cuando acaba la guerra en el 39 regresa a Madrid Ese mismo año termina su doctorado en Derecho y publica Camino, su libro más conocido En los años siguientes predicará por toda España numerosos ejercicios espirituales Para laicos, para sacerdotes, para religiosos Hasta 1946 sigue siendo además rector del patronato de Santa Isabel Y dirige la expansión del Opus Dei por las principales ciudades de la Penúnsula Ibérica En el año 1946 fija su residencia en Roma Obtiene el doctorado en Teología por la Universidad Lateranense Es nombrado consultor de dos congregaciones vaticanas Miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología Y prelado de honor de su santidad Desde Roma impulsa la extensión del Opus Dei Tras su aprobación por la Santa Sede por los cinco continentes Sigue con atención los preparativos y las sesiones del Concilio Vaticano II Viajó a distintos países de Europa para impulsar El establecimiento y la consolidación del trabajo apostólico del Opus Dei Y con el mismo objeto, entre el 70 y el 75, tiene largas instancias en México y en Guatemala Donde además tiene reuniones de catequesis con grupos numerosos de hombres y mujeres Fallece el 26 de junio de 1975 en Olor de Santidad El 17 de mayo de 1992, San Juan Pablo II beatificará a José María Escrivá de Balaguer San José María Escrivá, lo proclama santo diez años después, el 6 de octubre de 2002 En la plaza de San Pedro, en Roma, ante una gran multitud Escuchamos la catequesis de hoy de nuestro orzobispo La figura de los santos son siempre pastores, sacerdotes, como es San José María Escrivá de Balaguer Son siempre esas dos claves que dice precisamente el prefacio de los santos Son, por una parte, los mejores hijos de la Iglesia Los mejores hijos de la Iglesia son los santos Y por otra parte son los intercesores seguros en el cielo Eso serían precisamente los santos Y entre los santos, pues tienen un atractivo especial Podríamos decir, los santos que podríamos llamar casi contemporáneos nuestros, ¿no? Pensar que San José María Escrivá de Balaguer fue canonizado por el Papa Juan Pablo II Otro santo y también otro santo contemporáneo, ¿no? Por supuesto que nos atraen y han pasado por nuestras catequesis De aprender a orar orando esta Escuela Diocesana de Oración Que no tiene más objetivo que enseñar y ayudar a las personas a orar Siempre desde lo que dice el Evangelio, el Catecismo de la Iglesia Católica Que dedicamos dos años seguidos a hablar Y ahora estamos, en este cuarto año Ahora nos toca los testigos de la Misericordia Divina Sacerdotes Y entre ellos está San José María Que fue un gran sacerdote, un santo sacerdote, ¿no? ¿Cómo oraba San José María? Cuando preparaba y meditaba un autor que tengo bastante estudiado O mejor dicho, que he rezado con sus libros Como creo que hemos rezado todos Con Camino, Es Cristo que pasa, Surco Homilías que son muy clásicas En el corazón de Cristo Pues uno dice, ¿cuál es encontrar como tres claves Que siempre hacemos este esquema tan sencillo En nuestra Escuela Diocesana de Oración? Yo pensaba y me encontraba con algo que era Digo, mira, parece que ha reflejado Lo que es nuestra iniciativa también De la Escuela Diocesana de Oración Esos miles y miles de personas Que nos siguen a través de la televisión Y de Youtube, en todo el mundo Ahora que he estado Pues en Londres, por ejemplo Y que he estado en muchos sitios En los pueblos Estoy haciendo la visita a la Jara Pues es que Todo el mundo te dice que ve el programa De la Escuela Diocesana de Oración Mucha gente Y a mí me alegra mucho La figura de Madre de San José María Es una figura universal Vamos a ir al grano Me encontraba con algo de San José María Que está en camino, por cierto Dice, ¿Puede haber un santo? Se pregunta el que no rece Que no haga vida de oración Que no tenga vida de oración ¿Puede haber un santo? ¿Se puede ser santo sin orar? Magnífica la pregunta Y magnífica la contestación Imposible No se da No se puede dar La persona que quiera ser santo O tiene intimidad con Jesucristo O tiene una amistad De amor con Jesús O lo que hace son fuegos artificiales Pero no santidad Y me encontré Meditando Una biografía muy interesante Y distintos aspectos Que se han escrito sobre San José María Me encontré que quizás El mejor esquema Son tres libros Que a mí me han marcado también Incluso en mi vida de oración La oración de San José María Era camino Su famoso libro Traducido a casi todas las lenguas Más importantes del mundo Y que hemos meditado todos En nuestros ratos de oración Son como sorbos De agua limpia Que uno bebe Y que le ayudan En el momento de orar No olvidemos Que eso lo hemos recomendado Nosotros En nuestra escuela diocesana de oración Que siempre es bueno Al orar Cuando uno va a orar Sobre todo si está un tiempo largo Llevarse algún libro Para la oración Camino es uno de esos libros Que hemos leído todos Y que a todos nos ha sugerido Muchas cosas No solo existe Camino Para la oración Hay otros muchos libros Por supuesto Clásicos también Como el Kempis Por ejemplo La invitación de Cristo O Intimidad Divina O tantos y tantos libros Pero está clarísimo Que Camino es un clásico De lo que significa Orar con un libro Me impresionaba mucho La última visita Que hice A los lugares teresianos Con los diáconos permanentes De toda España Me impresionaba mucho Porque escuché El que los presentaba A la figura colosal De Teresa de Jesús Decir Decía Teresa de Jesús Nunca estaba contenta Si no tenía un buen libro Un buen libro para orar Nunca estaba contenta Era una mujer Que siempre buscaba Un buen libro para orar Es verdad que llega un momento En que en la oración Hasta los libros Se te pueden caer de las manos Es verdad Es verdad también Que a veces Cuando uno está a gusto Muy a gusto con el Señor Y está con paz Con alegría Pues disfruta de esa amistad Precisamente también En toda la espiritualidad Del Opus Dei Precisamente una de las características Que tiene su oración Es ese famoso libro Que también es clásico Hablar con Dios Que por cierto Es también como decir Que definen los catecismos clásicos La oración Hablar con Dios Teresa de Jesús Dice que es Trato de amistad Con quien sabemos Que nos ama No creo yo mucho Decía Teresa de Jesús Y dice igual San José María No creo yo que esté la cosa En pensar mucho Sino en amar mucho Lo que sí está claro Es que San José María Tenía claro Que el sacerdote La religiosa La religiosa El laico Tiene que hacer oración Todos los días Ellos dedican Media hora Por la mañana Y otra media hora Por la tarde Los jesuitas Dedican una hora Por lo menos al día Esa hora famosa Que luego marcó La vida de las mayorías De las congregaciones Religiosas Pero en el camino Yo destacaría Estos aspectos De la oración De San José María Una oración Mental Mental significa Que discurría Discurre Hemos hablado aquí Hasta la saciedad De que Delante de Jesús Que hemos querido Siempre elegir No una clase teórica De la oración Sino orar mirando Al corazón de Cristo Vivo en la Eucaristía Hemos decidido Aprender a orar Orando No es teoría Lo que decimos Pues es impresionante Porque la oración Que San José María Nos presenta En camino Por ejemplo Es una oración Que tiene consigo Pues todo lo que Hemos repetido En nuestra escuela Es una oración vocal Hecha con la boca De hecho se recomienda Al Rosario El Ángel Luz a la Virgen Regina Cheli Se recomienda Por supuesto Los Salmos Que cita tantos En camino Es decir Hay muchísimo También habla De la meditación Que es quizá Para lo que va dirigido Sobre todo camino Lees un texto Y meditas Discurres Saboreas Gustas Es verdad Y lo he repetido También muchas veces Que llega un momento En que la oración mental Se agota Lo que estamos orando Como un servidor Y probablemente Todos los que están aquí Tanto el delegado De espiritualidad Que acaba de presentar La figura colosal De San José María Como Juan Alberto Que nos va a dar El testimonio El delegado Episcopal De hermandades Y cofradías Que rezan Como yo Desde que estábamos En el seminario Incluso yo Antes de entrar En el seminario Porque antes De entrar En el seminario Yo ya tenía Estuve tres o cuatro años En grupos cristianos De jóvenes Y yo me propuso Orar todos los días Y no he dejado Orar Ni un día De mi vida Porque estoy convencido De lo que decía El Padre Nieto Que un día sin oración Es un día perdido En tu vida Y un día sin la Eucaristía Es un día perdido En tu vida Bueno Pues lo que se tiene Que repetir A la gente Que lleva orando Toda la vida Es que la meditación Se agota La oración mental Se agota La oración mental Tiene su tiempo San Juan de la Cruz Se aproxima a decir 15, 17 años 18 años Orando con esa oración mental Pero llega un momento En que tú ya Yo me acuerdo Que a mucha gente Orante se le he dicho Digo ¿Has leído ese libro De la oración tan bonito? Si me pongo a leerlo Pero se me cae de las manos Yo ya Es que Y te dicen Casi no sé orar Tengo la impresión De que yo oraba mejor Cuando estaba en el noviciado Cuando estaba en el seminario Yo tenía unas meditaciones Más profundas Cuando yo meditaba Pues con todos Los planteamientos Tan bellísimos Que tenía Por ejemplo Los puntos de meditación Del famoso libro Luz O también Del famoso libro Los libros Por ejemplo Que los jesuitas Las potenciaban Con tres puntos Tres reflexiones Adiciones Los ejercicios espirituales Que está tan bien estructurada Tú dirías Es que yo ya no sé rezar Y dice San Juan de la Cruz Y dice también San José María No es que uno No sepa rezar Es que ya te da Dios En sustancia La Trinidad Lo que antes te daba A través de discurrir Ya no hace falta discurrir Porque el discurrir Se te ha agotado Sino que sacas En un momento Pero tú tienes La sensación De que se ha agotado Esa oración De hace muchos años Que ya no tienes Tantas luces Aparentemente Tantas intuiciones Tantas claridades Incluso a veces Puede parecer Que tiene menos fervor Pero no es así El fervor Sigue siendo el mismo Porque el fervor En la oración Es vivir de fe De esperanza Y de caridad Permanecer en su amor San José María Dice en camino Muchas veces esto ¿No? Tu oración ¿Cómo rezas? ¿Cómo oras? Luego une mucho Algo que va a hacer El Vaticano II Y que él lo explica Preciosamente en camino Une oración y vida Dice el Vaticano II Que ha sido El gran drama De la iglesia Y del cristianismo En los últimos siglos Se ha dividido La vida De oración De fe De la vida De cada día Y cotidiana Claro San José María Parte de la llamada De los laicos Universal a la santidad Y del bautismo Que está ya Por supuesto En la tradición De la iglesia Y en los santos padres Que todos estamos Llamados a la santidad Eso que luego dirá Preciosamente El concilio Vaticano II Por el bautismo Pero también es verdad Tenemos que reconocer Con toda sencillez Y humildad Que él ha sido Uno de los grandes Impulsores De pensar Que un trabajador Un empresario Un camarero Un médico Un profesor Un profesor De universidad Puede tener Una profunda vida De oración Se puede orar Pues eso Hasta con la cesta De la compra Y se puede orar Y se puede orar Y se puede orar También en los pasillos Y en la vida Y en la calle ¿No? También todos conocemos El famoso libro De Michel Quas Oraciones para rezar Por la calle ¿No? Por tanto Esto sería yo creo Que la primera idea Que a mí me parece Que destacaría yo De San José María A través de camino El camino De su encuentro Con Cristo Ese camino Es la oración Como camino ordinario Él toca todos los puntos En ese libro Para mí Tiene la gran La gran Acierto Que es un don de Dios De que A través de los puntos Sencillos Contado de una manera Muy vivencial Llega al alma A ponerse En sintonía Con Dios Es verdad Que es Un libro Unos puntos Que te lanzan Al agua De la intimidad Con Cristo A la oración Al agua viva No te dejan seco El corazón Que a veces Tenemos ese peligro Tremendo ¿No? De que muchas veces Nuestra vida de oración O nuestra vida O aparentemente Buscamos Pero nuestra oración Está como seca Como No sé Porque no No potenciamos La intimidad Con Jesucristo Que es lo que Esponja Nuestro corazón Caminos Y esponja Al corazón Y te lleva A una oración Que es como diríamos Nosotros Como beber a sorbos La palabra de Dios Beber a sorbos Desde la experiencia De la vida Beber a sorbos El encuentro Con Jesús Segundo Un libro También que da lugar A lo que también pienso Que es La oración Para San José María Es Cristo Es una frase Probablemente Tomada De San Agustín San Agustín Tiene una frase Bellísima Dice Temo A un Jesús Que pasa Y no sé Si volverá a pasar Esto lo decía San Agustín Porque cuántas Gracias Desperdiciamos Nosotros Bueno No voy a estos ejercicios No voy a este retiro No hago hoy la oración No me comprometo A vivir esto Pues no pasa nada Mañana tengo más O pasado O al otro Al otro Y decía San Agustín Temo a un Jesús ¿Qué pasa? Y no sé Si volverá a pasar La oportunidad Que tenemos a veces Del encuentro con Jesús La podemos desperdiciar Algún santo Ha dicho Que con las gracias Que he desperdiciado yo Decía con humildad Aquel santo Dios podía haber hecho Un millón de santos Con las gracias Que cada uno Nosotros desperdiciamos Dios podía haber hecho Un millón de santos ¿Cuál es la oración Que plantea En Es Cristo que pasa? ¿Cuál es la oración De San José María? ¿Cómo oraba él? Pues es una oración Como no podía ser De otra manera Muy cristocéntrica Con Cristo Con él y en él Por Cristo Con él y en él Es verdad que Cristo Nos revela el amor De la Trinidad Porque Cristo revela El amor del Padre Y es verdad que Cristo Te revela también No solo el amor del Padre Sino te da El Espíritu Santo Que es el gran protagonista Por cierto Empieza a serlo ya En este tiempo de Pascua Lo mismo que al final Antes de vivir El Trinidad Pascual Y concluir La cuaresma La figura Central Era el Padre De tal manera Que San Juan Y todo lo que recrea La liturgia Es He venido por amor Al Padre El Padre Y yo Cuando yo se ha levantado En lo alto A traer a todos Hacia mí El Padre Soy enviado por el Padre Es el Padre El que me ha enviado No hago nada Sin el Padre Ven a cumplir La voluntad del Padre A partir de ahora En la Pascua El gran protagonista Va a ser el Espíritu Santo Y de hecho El gran fruto De la Pascua Es Pentecostés Porque el Espíritu Santo Va a tener como misión Formar en nosotros Ese Cristo vivo Ese corazón vivo De Cristo En lo de ¿Qué es Cristo? ¿Qué pasa? Destacaría también En él Una homilía Que a mí me hizo mucho bien Sobre el corazón En el corazón de Cristo Porque cuando leía yo Todo lo que era La oración de San José María Seguía precisamente también A uno de los De los que También que fue obispo Y que fue también sucesor De San José María Monseñor Jesús Echevarría Que tiene un bellísimo Artículo Sobre la oración de San José María A mí me impresionaba mucho Como el que después Viene de San José María Esquiva Que también es santo Y que también Álvaro del Portillo Y que también Fue obispo San José María No fue obispo Se quedó en sacerdote Pero los dos siguientes Si fueron obispos Pero a mí me parece Que es importante esto La clave De Es Cristo que pasa Es un cristocentrismo Que vive San José María Desde la humanidad De Cristo Que esto también Se ha dado mucho En nuestra escuela Dios de sana Adoración Quizás Porque no podemos Ninguno Disimular nuestra pasión Por el corazón de Jesús Ese corazón vivo A Dios en las cosas En lo sencillo En lo humilde En lo de cada día En la vida de Nazaret También le tenía Mucha devoción San José María A San José Como no podía ser De otra manera Pero la segunda Es Cristo que pasa Habla de la profunda Cristocentrismo No diría yo Cristología Diciendo que Cristo Claro que Cristo Está ahí Sino Cristocentrismo Que es El centro es Cristo Y desde ahí Me acerco A todos los misterios La Trinidad La Iglesia Los sacramentos La vida Eso es un poco Lo que vive San José María Y en Es Cristo que pasa Que también recomiendo Que se rece Con esos profundos escritos Y que recoge muchas cosas Yo creo que Que recoge este Profundo cristocentrismo También se puede ver Aunque uno Normalmente Los santos Han sido Pero todos Profundamente Respetuosos En contar Su propia experiencia De oración Pocos Han contado Como oraban Muy pocos Los santos Han tenido Como un pudor En contarlo Más bien Ha habido cosas Las cosas que se le han escapado Y eso sí se puede percibir En todos los escritos De San José María De vez en cuando Se le escapa algo Porque es muy difícil Que uno Hable de algo Si tiene experiencia Que no se le escape A algo Y a San José María También se le escapa Pero normalmente Los santos No han querido Brillar En el monte Solo brilla La gloria De Dios No han querido Brillar Y San José María Yo destacaría Su oración Cristocéntrica Claro Fijaros Que toda oración Cristiana Es siempre Al Padre Así nos lo enseña La liturgia En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero siempre Por mediación De Jesucristo También es verdad Que alguna oración Se dirige A Jesucristo Directamente Pero casi siempre Jesucristo Es el mediador Y por supuesto Aparece la figura Siempre Como no Del Padre Y también Del Espíritu Santo San José María En esa oración Cristocéntrica Se ve que es un santo Del Vaticano II Se ve que realmente Mama Y bebe De las fuentes Del Vaticano II Una cosa curiosa Es que es muy Según el año litúrgico Todas las homilías Todo lo que dice Es siguiendo El año litúrgico Hay cristianos Que cuando oran Oran por libre O cuando Cuando lean la escritura La palabra de Dios Lo hacen por libre Se puede hacer Yo es que abro la Biblia Así a lo que salga Bien Pues ha habido santos Que han sacado Pero yo creo Que la oración Diaria Debe de estar unida A la misa diaria Y a la liturgia De cada día Y a lo que la iglesia Me propone En el Evangelio Y en las lecturas Del día Yo eso siempre lo he hecho Y creo que San José María Y todos los santos Lo hacen Es decir Y todos los Sobre todo Los que tratamos De ser Y de ayudar A la gente A orar Imaginaros Que ahora estamos En Pascua No es que yo le tengo Muchísima devoción Muchísima devoción Al niño Jesús De Praga Vale Me parece bien Se puede Del niño Jesús De Praga Meditar La resurrección De Cristo Pero lo normal Es que vivamos Los criterios La vivencia Siguiendo El latido Del corazón De Jesús En el corazón De la iglesia Que es la liturgia Que es cada día Y eso San José María Lo tiene muy claro A mí me encanta Ahora leer con los textos Cuando sale Juan 21 El texto De Jesús En el lago Tiberiades O los de Maús Que lo enfoca La iglesia Por aquí Por allá O la aparición A María Magdalena ¿Cómo podemos orar En tiempo de Pascua Sin tener en cuenta Lo que la iglesia Como un pan partido Me está ofreciendo? Pues hay gente Que a veces ora Es que yo abro La Biblia A ver que me sale Pues quien deja Decía el padre La arañaga Que quien deja La oración A la improvisación Su vida será improvisada También como la oración Claro Todo lo que dejamos A la improvisación Como decían aquellos Aquellos alumbrados Por la improvisación Hacia Dios Pues su vida Fue bastante improvisada Porque uno no tiene que ser Por la improvisación Hacia Dios Sino que si la iglesia Me está ofreciendo Cada día Como pan partido Que decía también Teresita de Lisier Una oración En la cual yo bebo De las fuentes Pues estamos en Pascua La iglesia quiere Que mire a Cristo resucitado Claro que puedo Mirar a Cristo resucitado Cuando esté Y por eso voy a poder Vivirlo Cuando esté en la cuaresma Incluso en la pasión De Cristo Porque quien da Fuerza a Cristo Pues que Cristo vive Resucitado Hoy Si no quien puede vivir Los sufrimientos De nuestra vida Si no es unido a Cristo Cristo está siempre Resucitado La vida espiritual No es una mentirijilla Me acuerdo que una vez Que iba a una Pascua De jóvenes Hace años Y el que nos daba allí La charla Uno Hoy vamos a vivir Viernes Santo Como si Cristo No resucitara Cristo ha muerto Ha muerto Cuando se muere tu padre Y no tiene ninguna esperanza Y yo dije Chico Y entonces yo no era Llevaba poco tiempo De cura No sé si me la diste Digo pues me lo siento Pero yo si no voy a enfocar El Viernes Santo Lo siento ¿Por qué? Porque no es verdad Porque Cristo ha resucitado ¿Qué vas a detener? ¿La vida espiritual Como una mentira? Otra cosa Es que hay Viernes Santos Ineludibles En mí Y en cada persona Eso es otra cosa Y sigue muriéndose gente Y ha habido sufrimiento En mi vida sufro Y tengo problemas Claro que sí Yo tengo Viernes Santos Ineludibles en mi vida Que los puedo vivir De la resurrección Ahora vivir un Viernes Santo Con una mentira Como te propondría Aquel que te daba Que te daba de animar En aquella Pascua Pues chicos Yo para vivir mentiras No estoy Cristo ha resucitado Y está vivo ya Y está vivo y resucitado En Navidad En Pacua En Cuarema Y en todo sitio Ahora Porque ha resucitado Puedo vivir los sentimientos De su pasión Porque ha resucitado Vivo la infancia Porque ha resucitado Los misterios de Dios Son siempre únicos Y porque ha resucitado Decía Santa Isabel de la Trinidad Puedo vivir en mi corazón Todos los misterios de Cristo Pero porque ha resucitado Y por último termino La tercera clave Es Surco Que me parece Que es un libro De San José María También Muy especial ¿Por qué es un libro Muy especial Surco? Pues mirad Tiene más En San José María Hay libros Que todos hemos leído Ha habido pocos libros Que no hayan leído De San José María Porque me parece Uno de los grandes santos Por supuesto De los últimos siglos Y un gran maestro De oración Y un hombre Que además utiliza Lenguaje sencillo De la vida De la calle Que eso es muy importante Porque a veces Cuando contamos Las experiencias místicas No nos entiende Nuestro padre ¿No? Yo entiendo Que leer a Santa Teresa De Jesús O San Juan de la Cruz Cuesta en el lenguaje De hoy Por eso Tiene tanto éxito Por ejemplo También el hermano Rafael San Rafael Arnaiz Porque cuando cuenta Su experiencia mística De Dios No te va a decir Estoy en una kénosis De noche oscura Donde vivo Un misterio Incosnocible En clave Kenótica Por eso no entiende nadie Sino que el hermano Rafael Te va a decir Lo estoy pasando canutas Y todos sabemos Lo que significa Me estoy acercando a Dios Y como la estoy pasando Como el que se tragó Unas estréves De que están en mi pueblo ¿No? Lo estoy pasando fatal Es el hombre Que habla el lenguaje Del hombre Y eso San José María Lo tiene También en Surco Es un hombre Que cuando habla Lo que dice Se entiende Que es muy importante Porque el místico Siempre tiene tres gracias Lo decía Santa Teresa de Jesús Y lo aplicamos A San José María Que las tiene Primera gracia del místico Ser un hombre Que tiene experiencia De Dios Claro Que reza Y a San José María Se le veía que rezaba Que tenía experiencia De Dios Que sus libros Rezuman esa experiencia De Dios El surco Y todo lo que escribe Vía Crucis Todo está lleno Implastado De su experiencia Pura y dura de Dios Segundo Muy importante En un místico Porque hay gente mística Que tiene una profunda Experiencia de Dios Pero ni se da cuenta Ni se da cuenta Lo cuenta Por ejemplo En el libro de la vida Santa Teresa de Jesús Aquella mujer Que decía Que le decía Santa Teresa Que enseñaba A la gente A orar Pues yo Madre Teresa Yo no sé rezar 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 Pero ¿cómo no sabe rezar? Usted nos enseña A rezar el Padre Nuestro Y le dice a Teresa de Jesús Fíjate Una mística Como Teresa Probablemente junto Con Juan de la Cruz La cumbre de la humanidad De la mística Incluso en otras religiones Nadie ha profundizado Más en el misterio De Dios Que Juan de la Cruz Y Teresa de Jesús Pues dice Le dice Yo me pongo a rezar El Padre Nuestro Madre Teresa Y empiezo Padre Nuestro Que estás en el cielo Que estás en el cielo Que estás en el cielo Padre, Padre, Padre Nuestro Nuestro, Nuestro Padre, 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 Padre Y dice Teresa de Jesús Esta mujer Esta no estaba morada Es una mística Pero no se daba cuenta Solo una palabra Padre Le transportaba a Dios Es una mística Pero el segundo punto De lo que es un místico Tiene que ser Darse cuenta Darse cuenta De que tiene Esa experiencia mística Y la tercera clave Que lo tienen Todos los míticos cristianos La mayoría O todos Saberlo contar Esas tres claves Las tiene Teresa de Jesús Las tiene el hermano Rafael Las tiene San José María Esquivada de Baraguer Las tiene también El Álvaro del Portillo Que también en otro momento Seguramente tocaremos Porque también queremos Tocar todos Los santos Y santas De la Iglesia Que nos han enseñado A orar Sobre todo esta vez Como estamos en el año Sacerdotal Testigos de la misericordia divina Con los Con los grandes místicos Termino entonces ¿Qué aporta surco A la oración De San José María? Ya es un libro más De madurez Ya no es tanto También, ¿no? Porque se ve Por ejemplo Que Camino Es el libro Del Cervor Del hombre Que se pone Delante de Dios Y cuenta A bote pronto Lo que le ocurre En el corazón Y por eso Transmite A cañonazos A Dios El escrito Lo que pasa Son tipo milía Tipo escritos Tipo doctrina Pura y dura Muy bien enrozada Porque se ve Que es un hombre Que tiene mucha preparación Y una buena oración Siempre debe tener De fondo Una buena teología Porque si no Se puede caer En grandes errores Que a veces Se caen Algunas personas Una especie De pseudo-misticismo Una especie De mezclas Una especie De iluminismos Que hace mucho daño A la persona O psicologismos Por ejemplo O una especie De encuentro con Dios En el cual prácticamente Solo te encuentras Contigo mismo Y no tienes Ninguna perspectiva A Dios ¿No? Pero Surco Deja entender También en un esquema Muy parecido A los dos A su otro camino Pues deja un poco Entrever algo Que son como Todos esos matices De la relación Con Dios Que es lo que es La vida de oración Que a veces Se nos escapan ¿No? Por ejemplo El orante Tiene que saber De soledad El orante Tiene que saber De a veces Permanecer En el Señor Aburrido Tanta Teresa De Jesús Decía Quien quiera Ser una persona De mucha vida De oración Tendrá que aburrirse En la oración Pero podemos Es decir Aquella persona Que quiera tener Una experiencia Profunda de Dios Tendrá que permanecer En el amor de Dios A veces cansado Y a veces aburrido Y a veces No tendrás ganas De orar Como hagas la oración Cuando te apetece Cuando no te apetece Cuando estás bien Pues probablemente No ores nunca O orarás muchas veces A orar Hay que tirarse al agua Aunque esté fría Si una persona Hace esa vida De oración Pues descubrirá Muy poco a poco Este misterio Del amor de Dios En surco Todos esos matices Que él va contando Como abre el surco En el arado Va abriendo caminos Hace camino al andar ¿No? Pues también La oración Es abrir camino al andar En uno No nace sabiendo orar Sino que se tira al agua De la piscina Como decía San Juan Bosco A los chicos Como aprenden los chicos A orar Yo les tiro al agua Y oran Pues también nosotros Procuramos Cada uno de nosotros Desde nuestra propia historia De oración Como San José María ¿No? Una oración Que se hace Vida de fe Vida de esperanza Vida de caridad Amando profundamente A la iglesia Como él la amaba Tanto hasta dar la vida Por ella Y tanto como él vive Esa pasión por el Papa De hecho Muy cerquita Allá va a Roma Por estar más cerca Del Papa De Pedro Y allí extiende La obra del Opus Dei Que sin lugar a duda Para millones de personas Ha sido Y es un camino De santidad Y en buena verdura Que más en tal vale La sed que es guardar Conviene guardar La cosa preciosa Que en ser codiciosa Procura adultaria La nada O sin falla Que más en tal vale La sed que es guardar Pastor que se encierra En valle seguro Los lobos de lluvio Que no le den guerra Ganando de sierra Traspuesta en tal vale La sed que es guardar Pastor de buen grado El sueño siempre sería Pues tanta alegría Me da este ganado Que tengo cuidado De nunca dejarme Mas siempre guardarme Nos acompaña esta tarde Para darnos su testimonio Don Juan Alberto Ramírez Avilés Párroco de la parroquia De San Juan Bautista En Urda Y rector de la Basílica Del Santísimo Cristo De la Veracruz Además es delegado Episcopal de Religiosidad Popular Hermandades y Cofradías Del Archidiócesis de Toledo Lo hemos invitado Para que dé su testimonio Con vuestra licencia Soberano Señor Sacramentado Pues después de escuchar A nuestro Señor Arzobispo Queridos oyentes Y aquellos que nos siguen Por Canal Diocesano Verdaderamente a uno Le entran ganas De descubrir a Dios Entre los pucheros En lo cotidiano Nuestro Señor Arzobispo Nos invita en este año De la misericordia A contemplar El ejemplo De los sacerdotes santos Que han vivido El misterio De la unión con Dios Y que nos han hecho cercano El corazón de Cristo A nosotros Eso significa ser Testigos De la misericordia Misericordia Es una palabra Una composición De palabras latinas Dar el corazón Al miserable El sacerdote Es el principal testigo De la humanidad De ese corazón Que se da Porque lo da En nombre de Cristo Cabeza y Pastor En la celebración De la Eucaristía Porque él lo da En el abrazo Misericordioso Del Padre A través de la persona De Cristo Por la fuerza Del Espíritu En la confesión Porque él lo da Siendo por el sacramento Otro Cristo El mismo Cristo Así definía Constantemente San José María Escriba Al sacerdote Otro Cristo El mismo Cristo En la homilía De la canonización De San José María El 6 de octubre De 2002 San Juan Pablo II Dice Que San José María Fue un maestro En la práctica De la oración Que consideraba Una extraordinaria Arma Para redimir al mundo Aconsejaba Sigue diciéndonos San Juan Pablo II Aconsejaba siempre Primera oración Después expiación En tercer lugar Muy en tercer lugar Acción Como muy bien Nos ha recordado Don Francisco La oración En San José María Puede dividirse Como en tres bloques El mismo En una de las homilías A la que hacía referencia El señor arzobispo Titulada Hacia la santidad Nos va haciendo Un camino de oración Como una escuela De oración En la vida Se comienza Por la oración vocal Se sigue Por la meditación Para llegar A la contemplación La oración vocal Como nos recordaba Don Francisco Es ese Uso de palabras Esa repetición Que basta Como se nos recordaba Con el Padre nuestro San José María Cimenta toda Su espiritualidad En la profunda Experiencia De ser hijo de Dios Nos puede sorprender A todos nuestros Telespectadores Y oyentes Que la más Alta oración Que tuvo San José María No fue En un templo Él nunca decía Capilla Llamaba A los lugares De encuentro con Dios Oratorios Porque es el sitio Del arte De la oración La capilla Dice él Da como un arte Como un nombre Más severo Más formal Más institucional Sin embargo El oratorio Es el obrador De la oración Es el horno Donde se fragua En la intimidad Con Cristo La oración Su oración Nace De una profunda Consideración De la filiación divina Él en 1931 Estando en un tranvía En las calles de Madrid Tiene la más Alta contemplación De toda su vida Donde Dios Le hace Gustar Su paternidad Y él Como nos recordaba Don Francisco Bellísimamente Empieza A paladear Vocalmente La expresión Abba Pater Abba Pater Padre Padre mío Padre Padre Y en ese momento De fervor Nace lo que podemos Considerar Ese Gran Encuentro De José María Con Dios A partir de entonces José María Se va a sentir Como un niño pequeño Su camino De infancia espiritual Está asegurado Nos lo decía Bellísimamente Don Francisco Hace unos momentos Camino Es posiblemente Uno de los libros Más hermosos De oración De todos los tiempos Basado En la infancia espiritual Él Empieza a vivir Ese Saberse Como un niño pequeño En los brazos De su padre Pero no olvida Tampoco Que el Señor Le hace vivir Esa alta cima De la oración En un tranvía En medio fragor De la calle Ahí está La segunda clave Para entender Lo que Dios Pide a José María En primer lugar Vivir Y después Transmitir Por la gracia Que el Espíritu Santo Le da como gracia Fundacional Para hacer el Opus Dei Él siempre dirá Que él no es fundador De nada Que el Opus Dei Es un querer de Dios Que él fue un instrumento Parco Tosco Que el Señor usó Para traer la obra En medio de los hombres Encontrar En las realidades cotidianas Esa presencia De lo sobrenatural Escribir Como dirá él Con una belleza Muy hermosa Escribir En decasílabos De la prosa De cada día Hacer en decasílabos Que si sabéis Son versos De once sílabas Lo más difícil De hacer en literatura Porque hay La perfección No es algo Únicamente Para héroes La perfección Es el día a día Por eso La oración Vocal Nos lleva Como nos recordaba Don Francisco A una oración mental Dividida Normalmente Como él vivió Media hora Por la mañana Y media hora Por la tarde Cuyo centro De toda esa vida De oración Ha de ser siempre La Santa Misa La Eucaristía Es la escuela De oración Por antonomasia Para San José María Es más Él muchas veces Recomienda Para la vida De oración Que usemos Los mismos textos Que nos propone La liturgia Lo acabamos de escuchar Ahora también En labios De nuestro señor Arzobispo El evangelio Del día Los textos De la misa ¿Habéis alguna vez Probado A rezar Con los textos De la Eucaristía? Si yo por ejemplo Te pregunto Y me pregunto Yo a mí mismo ¿Qué decía La oración Colecta De la misa De hoy? Hemos perdido Una oportunidad De saborear La riqueza De la iglesia En la liturgia Si yo te digo Hoy has participado En la santa misa ¿Qué dice La oración Sobre las ofrendas? Era una invitación A ofrecerte Tú mismo Con tu vida Al señor Quizás Se nos ha perdido Por eso Saborear O cuántas veces Poder hacer La oración Con los mismos textos De la plegaria Eucarística Para que luego Cuando estemos Celebrando Porque los cristianos No oímos misa No venimos A la representación De una opereta Venimos A ofrecernos Con Cristo A ser hostias vivas Con Cristo Hostia en el altar Por eso San José María Hace que la santa misa Sea el centro Y la cumbre De la vida cristiana La media hora De oración Por la mañana La media hora De oración Por la tarde Diversos momentos De oración vocal A lo largo del día Un momento De alimentar Nuestra vida de oración Con la lectura espiritual Y la lectura Del santo evangelio Y luego Durante el día Jaculatorias A lo largo del día Jaculatoria Es una palabra Latina Que significa Dardo Nuestros pequeños Dardos Que lanzamos Como nos recordaba El señor arzobispo Al corazón de Jesús Cuenta una anécdota De San José María Aquellos que tuvieron La dicha de vivir Con él Su vida aquí En la tierra Que un día Muy de mañana A primera hora Del día Se cruzó En el pasillo De su residencia En Roma En Villa Tévere Con un joven Que se preparaba Allí en sus estudios Un hijo suyo Y le dijo Hijo mío ¿Cuántas veces Le has dicho Hoy al señor Que le amas? Claro este joven Dice Pero padre Si me acabo de levantar ¿Por qué? Porque él Concibe la oración Junto con esos pilares A lo largo del día Cuyo pilar central Es la Eucaristía Como un pasar A la contemplación Oraciones vocales Meditación Contemplación ¿Cómo es la contemplación Para San José María? Viendo a Dios En todo lo que nos ocurre Viendo a Dios En los acontecimientos Más ordinarios De nuestra vida Sabiendo encontrar Pequeñas motivaciones En las cosas De cada día Convirtiendo Como habremos escuchado Muchas veces Nuestro trabajo En lugar De oración Nos recordaba Nuestro señor arzobispo Al comienzo De esta Escuela de oración De hoy La fuerza de camino Donde San José María Nos dice A todos nosotros Que somos modernos Porque estamos En el momento actual Estamos en la vida actual No somos nostálgicos Del pasado Ni quiméricos Del futuro San José María Nos recuerda Para un apóstol moderno Una hora de estudio Es una hora de oración Una hora de trabajo Es una hora de oración Porque la oración Es el vivir Sin desatar Es atar ese cordón umbilical De hijos Con el seno De nuestro Padre Dios Sabiendo que Como hijos suyos Estamos llamados Con él A convertir La labor En la creación Convertir Todas las cosas De este mundo En ocasión En primer lugar Para encontrarnos Con Dios Para que los demás Por un apostolado En el trabajo Se encuentren Con Dios Y para Perfeccionar Y buscar La santidad La perfección En el amor A través del trabajo Que es donde Se desarrolla Nuestra vida Todo ello Nos lo recordaba Muy bien Don Francisco Desde La vida Interior Teniendo a Cristo Como centro ¿Quién es el verdadero Orante En el que ponemos Nuestros ojos? Es Jesús Es el hijo Por antonomasia El que nos ha dado La osadía De poder dirigirnos A Dios Como padre El que nos ha transmitido Su propia experiencia Filial El que nos ha hecho Hijos en él El hijo Del padre Por eso El ejemplo De 30 años Que ya apuntaba Don Francisco De vida oculta De Jesús en Nazaret Nos llevan Verdaderamente A saber que nosotros Como cristianos Vivimos en nuestro trabajo En nuestra vida cotidiana En nuestra vida De cada día En nuestro Nazaret Oculto De las 8 horas De trabajo Del tiempo de estudio De sacar adelante La familia Todo ello En el hijo Al padre Por eso En esa humilidad Que podemos considerar Un poco La médula De la espiritualidad De la vida interior De San José María Hacia la santidad Encontramos que A través De esa unión Del hijo Y del padre Es posible Ese misterio De continua Contemplación De continua Comunión En aquel Que es el amor En el seno De la Trinidad El Espíritu Santo Citando a San José María En una oración Compuesta por él En 1934 Nos invita A orar así Ven Oh Santo Espíritu Ilumina mi entendimiento Para conocer Tus mandatos Fortalece mi corazón Contra las insidias Del enemigo Inflama mi voluntad Inflama mi voluntad He oído tu voz Y no quiero endurecer Mi resistir Diciendo después Mañana Nun chepi Ahora empiezo Ahora No vaya a ser Que el mañana Me falte Oh Espíritu de verdad Y de sabiduría Espíritu de entendimiento Y de consejo Espíritu de gozo Y de paz Quiero lo que quieras Quiero Quiero Porque quieres Quiero Como quieras Quiero Cuando quieras El fin de la oración Como el propio Cristo Es llevarnos A la comunión Con la voluntad Del Padre No lo que yo quiero Padre Sino lo que tú quieres Y cuál es la voluntad Del Padre Cuál es la voluntad De Dios Sobre nosotros Esta es la voluntad De Dios Sobre vosotros Vuestra santificación Por eso La oración Como empezábamos Esta catequesis Con las palabras Del señor arzobispo Un santo Sin oración Rara santidad La oración Es el ensayo Aquí y ahora La práctica El entrenamiento El gimnasio De lo que será Nuestra eterna Bienaventuranza Hablar a Dios Sin cansancio Y sin descanso En el paraíso Sin cansancio Porque no nos cansará nunca Sin descanso Porque él será Nuestro descanso Para ello Siempre San José María Encontró Para su oración Personal Una clave Y una fuerza especial En la vida De Santa María A ella acudimos También al terminar Este rato De nuestra escuela De oración Hoy Pidiéndole a la madre Del señor A ella que Vivió esa intimidad Tan profunda Con Cristo No ha habido Junto con María Y José Nadie que haya vivido En la tierra Tanta intimidad Con el señor Por eso En una oración Sencilla Con la que siempre Comenzaba Y terminaba Su oración San José María Nos enseñaba A pedir Señor La ayuda De la Virgen Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás aquí presente Que me ves Que me oyes Te adoro Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Gracias Para hacer Con fruto Este rato De oración Madre mía Inmaculada San José Mi Padre Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí Muy bien Pues le damos Las gracias A don Juan Alberto Exabundancia Cordisos locitud De la abundancia De su corazón Habla la lengua En este momento Que sigas Caminando Y haciendo camino Allí en el Mar De la mancha Donde el Cristo De Urda En su barca Pues va Surcando Corazones Y forjando Hombres y mujeres Valientes Testigos De la misericordia Muchas gracias Música Gracias por ver el video.